www.feyyaz.com Lo piché fue la minura Mañana voy a tirar agua ¿Ahora lo dejé? ¿Dijan de agua? Si van a morir mañana Vamos a buscar agua ahora ¿Cómo es que esto está todo así? Hola, ¿me querés un segundo? Oye, escuché una cosa Acá nunca tenemos que traer agua, boludo No te entiendo Vamos a buscar agua Vamos a seguir buscando ¿Ves esto? Lo que está todavía con agua Aquello se secaron todos ¿Qué es que está todavía ahí? No hay que saber que se secaron ¿Ves? Se van a morir mañana Pues da, la aguja de agua ahora No hay que saber Estamos yendo En conexión con la naturaleza Estamos yendo En los últimos momentos de la ciudad Para llegar Al destino que nos toca hoy ¿Qué es? ¿Qué es? Estar conectados con la naturaleza Porque perjudica Porque perjudica Después el hipódromo Lleva Y donde doblamos para regarlo Lleva Después que doblamos para allá Y donde nos metemos Y donde nos dan cosas Bueno, tenemos luz verde Y vamos hacia... Gente que quiere la naturaleza Hay un lugar para tomar ganas La única manera que no es que no es que no hay ganas Un poco de ganas hay que poner acá Para que salga Primero hay que no tener nada en la cabeza Porque si no, no puede pensar De la única manera puede ser ¿Como acá? Sí Bueno, tenemos que frenar Y... Buscarnos... Víganos La luz tiene que ir acá De volumen ¿Verdad? Tenemos que ir acá ¡ claquid! Dale, 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 dale Solo llegamos a venir a otro lado Vamos a regar más vale la choncha La choncha Esta tampoco No, esta ¿Y cuál regamos? Sí, sí ¿Aquella la regamos o no? No, ni esa tampoco Aprovechá Bueno Vamos con esa ¿Vamos con esa? Esa Esa es completo Bien Decí que no te filmé Vení, vení, vení acá Acá no, perdí que estaba filmando Aparte no se viene a mí A ver, lo sé, boludo Bueno, a ver, para un segundo Muy poco Ahí Acá Bueno Me echamos acá Bueno, bueno ¿Dónde vas? Acá abajo Este es el agua Que viene a 200 metros, más o menos Donde estamos Toda contaminada Toda Se supone que tendría que venir Mirá, acá se ve bien Mirá, amigo Esto es el agua que estamos tomando La que sale de ahí La que sale de ahí Ahí Gracias, amigo No, no, por ahí Por la hilera ¿Esto tiene? Tiene ¿Esto también? Sí, 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 ya eso lo vi Es que por ahí no lo vi Sí, 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 sí Sí, 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 señor ¿También? 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 ¿Tacá? ¿Tacá dibujado? ¿También, Juan Pablo? Tocá, tocá si no lo querés Esto lo vimos, es por allá Juan Pablo, el blanco No, este no lo vi Mirá, perfecto A mí me gusta que te oriente, perfecto Sí, Juan Luis Sí, 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 muy bien Ya se ha brillado Vamos a regresar ¿Aquí está torcido? Sí, 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 sí ¿A este? ¿A este? No, acá, acá Ya está ¿A esta, bueno? ¿A esta, bueno? ¿Estas, bueno? ¿A esta, bueno? ¿A esta, bueno? ¿A esta? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video